Música 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 Con la salud humana, con el miedo y mi madre Podemos ser más fértil que era tan hilado A comernos a la barra del pelo que tiene las manos Y de fondo su patita que te pide a devolverme otro Que ya sabes que la luna siempre me sabe a poco Podemos ser más fértil que era tan hilado A comernos a la barra del pelo que tiene las manos Y de fondo su patita que te pide a devolverme otro Que ya sabes que la luna siempre me sabe a poco ¡Gracias! ¡Qué ilusión estar aquí encima de este escenario con los grandes, compañera! ¡Hasta luego un rato!